Terminó el compromiso en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña con empate, dos goles por dos entre América y Atlético Nacional. Vamos a hablar a continuación de lo que ocurrió en el estadio Atanasio a nombre de OneFootball. Recuerde, OneFootball es una de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial. Más de 37 millones de descargas y además lo mejor de todo para Colombia, la Bundesliga, como nos gusta, gratis, completamente gratis en OneFootball. Descárguenla en el link de la descripción de este video. Allí pueden encontrar dónde descargar OneFootball para que la tengan en su dispositivo móvil. Yo tengo en mi móvil OneFootball y siempre la llevo conmigo para que me notifique todo lo relacionado a mis equipos favoritos, en este caso América de Cali. Bueno, América perdió dos puntos, dejó escapar dos puntos del estadio Atanasio Girardot. Dirán ustedes, bueno, ¿y cómo se sienta uno a hablar de esto? La frustración es impresionante. Yo no sé describir el nivel de frustración que pueden tener en este momento los hinchas de América, los seguidores del conjunto Escarlata, por cómo se llevó y se desarrolló el partido. Hay que decir varias cosas porque el partido se puede dividir y se puede fraccionar en varias partes. Lo primero, el primer tiempo. Para América fue un primer tiempo perfecto. Me atrevo a decir que es el mejor o los mejores 45 minutos desde que Juan Cruz Real está al frente de América de Cali, lo que se disputó hoy o esta noche en el estadio Atanasio Girardot. Fueron perfectos desde el planteamiento inicial, desde los 11 inicialistas, porque respetó también las posiciones de los jugadores. Dubán fue por izquierda, como es natural, le tocó improvisar de pronto por izquierda también y como lateral al muchacho Pablo. Le tocó improvisarlo sobre ese sector porque no estaba en plenitud de condiciones el muchacho Velasco. Le tocó improvisar por esa zona o ese sector. Pero de allí en adelante el resto de jugadores conocían su posición, sabían dónde jugaban y demás. Y de entrada uno decía, bueno, América plantea bien el partido en el Atanasio. Y se fue desarrollando el compromiso y veía a América con personalidad. Veía a América con bloque alto, tratando de impedirle el juego atlético nacional. Y siempre con el equipo parado allá, en ese bloque alto, e intentando ir a hacer algo por el compromiso, por el partido. Y tuvo recompensa, América la tuvo recompensa en ese primer tiempo, en un golazo de Eduán Vergara y en una individualidad de Santiago Moreno, que para mí es de los mejores en el primer tiempo. Me parece que el muchacho respondió a esa confianza del DT de ponerlo inicialista. Y lo decíamos en semana, el premio para Santiago Moreno, por lo que ha mostrado, tiene que ser darle la titular. No puede ser que un muchacho que viene pidiendo pista, el premio sea tenerlo en el banco. Hoy lo recompensaron con eso y respondió bien. Llega el gol, un golazo de Eduán Vergara, media distancia, al lado izquierdo de Aldeir Quintana, y nada que hacer, media altura, el primero para América y muy bien el cuadro. Escarlata terminó el primer tiempo y decíamos, bueno, ¿qué viene para la segunda mitad? Sostener el resultado, tener el balón y no irse para atrás. América lo que tiene que hacer en el segundo tiempo, planteábamos en el entretiempo, es seguir con ese bloque arriba porque Atlético Nacional, pese a que tiene una muy buena nómina, no está utilizando bien sus recursos. Hay individualidades que no andan bien, hay que reconocerlo. Este Nacional, si hay un Nacional que era ganable para América en el Atanasio los últimos años, era este. Y se da el segundo tiempo, pero comienzan a haber una serie de cambios por parte del DT que uno no entendía. El primero de ellos, Jaramillo. Salió Jaramillo, entró Edwin Velasco, y bueno, decíamos, tuvo un inconveniente médico, ¿qué pudo haber sido? Y tratando de justificar, dijimos, bueno, tenía amarilla para conservarlo, para no sufrir una expulsión, va Edwin Velasco. Y América con Edwin Velasco hacía la línea de tres, pero cuando no tenía el balón, Edwin pasaba a ser lateral izquierdo, y su compañero, el muchacho Pablo, pasaba a ser central para ser tres centrales y los dos laterales, ¿de acuerdo? Viene la segunda modificación, sale muy temprano, me parece, del partido Santiago Moreno, que venía haciendo un buen encuentro. Ingresa el muchacho Arias por ese sector, y precisamente cuando ingresa Arias por ese sector, y luego de haber ingresado también Carlos Sierra, porque sale del partido Rafael Carrascal, y se va desbaratando América, ¿no? Se desbarata América con cuatro modificaciones, cuatro cambios, que creo que fueron muy tempranos en el partido. Quizá había que hacerlos, pero no tan temprano en el juego. Y en una desatención de Nacional, aprovecha Arias, filtra el balón, le da mordida a Carlos Sierra, y era el 2x0 para América, y se ponía todo de fiesta para el cuadro americano, y decía uno, América está ganando con autoridad, con un muy buen partido, bloques altos todavía, porque en el segundo tiempo, al inicio todavía estaba el bloque alto, pero inexplicablemente después de ese gol, América comienza a retroceder, y ya no tenía el bloque alto en la cancha, y comienza a entregarle la pelota a Atlético Nacional, y ese muchacho Quintana comienza a ser importante en Atlético Nacional, y Nacional hace un par de modificaciones, y tiene el balón, y tiene la pelota, y pelotazo va, viene, en dos oportunidades Joel Graterol nos salvó, porque en una por izquierda, golpea a Velasco, salva a Graterol, por derecha golpea a Arrieta, salva a Graterol del autogol también, y del gol de Atlético Nacional, y decía uno, bueno, Graterol está respondiendo como tiene que ser, y se jugó un gran partido, a pesar de los dos goles Joel Graterol, pero en una desatención, los últimos diez minutos de América, fueron terribles, pero, no por virtud de Nacional, sino por, como América retrocede, y ya no el bloque no estaba en parte alta, sino, aguantando desde acá abajo, y no sé por qué América toma la decisión, de recostarse y de entregarle la pelota Nacional, ese es el error, el DT no debió haber permitido, y debió haber cerrado el partido, no debió haber permitido que el equipo se echara tanto para atrás, porque Nacional, no hacía mucho por el partido, y se encuentra un gol Atlético Nacional, en una desatención de América, por izquierda, tres hombres que marcaban, Velasco tampoco marca bien, filtran el balón, y el rifle Andrade manda a guardar el primero, y el partido se ponía mordisco, y Nacional se iba con todo, pero como, a los empujones, al pelotazo, Nacional no tenía fútbol, como romper las líneas defensivas de América, y al pelotazo, y al pelotazo, pero América se lo permitía, porque tomaba el balón, y no era efectivo en el contragolpe, y en una jugada, inolvidable, de Pérez, que tiene para darle por derecha a Arias, que venía corriendo, pero hay un error también de Arias, que no le habla, no le grita, entonces Pérez no se da por enterado, y juega mal el balón, por la izquierda para Duván, se pierde el tercero para América, de haber liquidado el partido, de ahí en adelante, seguía Nacional, Nacional, cuatro minutos de adición, y en el 93, con 57 segundos, faltando tres segundos, para acabar el partido, Nacional, como había sido la constante, en el segundo tiempo, pelotazo, gana de cabeza, filtran el balón, nadie, desatención, incluso, de Edwin Velasco, del resto de sus compañeros, balón cruzado, nada que hacer para Graterol, y dos por dos, y se perdieron dos puntos, para América, y la lectura, después de ese segundo tiempo, del DT, no me pareció adecuada, así como reconozco, lo del primer tiempo, y le doy con, todo el gusto, el crédito, al director técnico de América, que bien se planteó, el primer tiempo, con jerarquía, con orden, en América, un gran partido, el mejor, desde que está Juan Cruz Real, al frente de la América, esos 45 minutos, a todo señor, todo honor, pero profe, en el segundo tiempo, creo que se fueron las luces, se desbarata muy rápido, el equipo, cambios, que la verdad, a veces uno no entiende, por qué las modificaciones, y salía hasta, hasta el gol de Sierra, pero por qué el equipo, se recosta tanto atrás, por qué le cuesta a América, los últimos minutos del partido, ojo, no es la primera vez, sino es el primer encuentro, que pasa, le pasó aquí, con Águilas, por ejemplo, y le ha pasado, en varios juegos, que América, lo tiene en el bolsillo, lo tiene ganado, pero termina apretando, termina apretando, sin necesidad, y hoy, era innecesario, hoy la victoria, estaba en el bolsillo, llegó Nacional, metió la mano al drill, la sacó, y se llevó, los puntos, o el punto, porque el que consigue, el punto Nacional, América pierde dos, para corregir, porque lo importante, de esta victoria, había sido irse a Brasil, por Copa Libertadores, con la camiseta inflada, ganando el clásico de Colombia, hoy queda ese sin sabor, de que pudo ser, y no fue, de que lo pierde América, por sus propios errores, pero también queda la sensación, de que en el primer tiempo, nos dimos cuenta, que hay jugadores, que siguen mostrando nivel, hacia arriba, importante, desde lo individual, que puede ayudar, en lo colectivo, Santiago Moreno, Duván Vergara, siguen siendo piezas importantes, el primer tiempo, de Rafael Carrascal, fue bueno, con América, por ejemplo, lo de Jaramillo, fue superlativo, en la primera mitad, lo de Joel Graterol, sigue siendo sensacional, porque le sigue entregando, en la parte de atrás, a la América, algo de seguridad, Marlon Torres, se jugó en primer tiempo, Arias, mejor, por derecha, Arrieta, fue aplicado, en la primera mitad, y eso, le da a uno, pensar bueno, hay una leve mejoría, pero se desbarató todo, cuando América, le da el balón a Nacional, y se desbarata, cuando América, en vez de seguir, con presión, en el bloque alto, pues decide, devolverse, entregar el balón, y esperar la propuesta, de Atlético Nacional, con tristeza, les digo, que América perdió dos puntos, hoy en el Atanasio Girardot, en un Nacional, de los últimos años, el más ganable, para este América de Cali, con personalidad, y jerarquía, América iba ganando, pero que perdió los papeles, los embolató, nunca más los encontró, sobre los últimos 15 minutos, del partido, los leo, sus comentarios, respecto, de pronto, ustedes tienen una visión, distinta o diferente, los leemos, con mucho respeto, en nuestras redes sociales, síganos en nuestro canal, de YouTube, recuerde, queremos llegar a 50 mil, suscriptores, en nuestro canal, denle seguir, link en la campanita, para que le lleguen, estos videos, y las notificaciones, gracias, por estar conectados, como siempre, América en la red, hoy tuvimos 10 mil, oyentes en simultáneo, un abrazo para todos, y las notificaciones,